Después de jugar varias partidas en Valle Abandonado, opté por probar la nueva arma Minigoon y vaya sorpresa la que me encontré. Jamás de en mi historia de todo plotstrike había salido una arma tan inútil como esta. Es tan inútil que necesitas esperar a que tu enemigo tenga más en la mitad de la vida para que puedas soltar tus primeros disparos con esta arma. Y para los que dicen Nova es que la Minigoon es para largas distancias. Eh... Creo que ni para eso sirve, pero tranquilos. Sé que no es suficiente solamente con decir que esta arma es lo suficientemente mala como para mandarle una carta a la oficina de plotstrike de petición para que saquen la porquería del juego. Es por eso que hoy le traeré una par de razones por las cuales no deberían de utilizar esta arma por los momentos. Primero explicaré que esta arma es una metralleta única en su clase en plotstrike. Y si piensas que por ser única deberías de utilizarla, déjame decir que esta arma es como el rarrito del salón. Es una raza única en su especie y eso puede significar dos cosas. O es lo mejor de lo mejor, o es una completa escoria de la vida. Y por si me dicen Nova, ¿pero por qué tanto odio hacia esta arma? ¿Te hizo tanto daño como para tratarla así? Tú quédate wey, que yo fui el que perdí un chingo de puntos por utilizar este vómito de homúnculo. Uff, perdón chicos, es que cada vez que miro esta arma me dan ganas de golpear a algún payaso. Bueno, como les llegué diciendo, esta arma es tan mala que decidieron agregar un nuevo tipo de arma dentro del juego. Pero por si eso no fuera poco, ahora hablaremos de lo más interesante acerca de esta arma. Su daño. Sí, ya lo sé, así como tú y todos nosotros pensamos que esta arma sería una completa locura. Por tener balas de calibre 50 capaces de destruir vehículos blindados. Pero déjenme decirles que todos estamos equivocados, o eso creíamos. Bueno, para explicar esto necesito decirles que esta arma tiene un daño base de 14 puntos. Sí, 14 y 22 puntos pegan más la M4 que es otra, que también es otra eliminación dentro del juego. Pero eso lo dejaremos para un próximo video. Regresando a los 14 de daño, que inflige la Meli-Gun este daño se verá incrementado conforme va pasando el tiempo de disparo. Pero hay una cosita, algo interesante, es que tarda un ciclo en disparar. Agregando que hay que esperar otro ciclo para que incremente su daño y otro ciclo para recargar su porquería de cartucho. Y se termina más rápido que una maratón de agueritas con patines. Y si todavía no está lo suficientemente claro del por qué esta arma debería estar en lo último de un ranking global de todas las armas existentes en Plot Strike. Plot Strike posiblemente te haga cambiar de idea con esto que te diré en este preciso momento. Como todos saben lo más importante de un juego frenético como lo que es Plot Strike es la movilidad. Ya sea para atacar o escapar de tus enemigos necesitas tener una muy buena movilidad. No más que seas la mochila de tu equipo que solamente sirve para llevar las municiones porque ni para River sirve. Antes de seguir con este video me gustaría hablarles un poco sobre Epic Ballant que es un revolucionario juego mobile que lleva la fusión de estrategia en tiempo real y elementos de cartas inactivas a nuevas alturas. Además al integrar la tecnología blockchain pionera en un nuevo modelo económico del juego. Eso quiere decir que estaría ganando dinero sin costo alguno. Solamente por jugar a Epic Ballant estaría ganando unas monedas que las podrías intercambiar por monedas USDT que serían dólares. Una innovación significativa de Epic Ballant es su modelo de jugar para ganar mediante la introducción de héroes, NFT y toques de juego que permiten a los jugadores obtener beneficios económicos tangibles mientras disfrutas del juego. No solamente pueden disfrutar de este juego sino también ganar la criptomoneda EPC emitida por Epic Ballant. Epic Ballant también cuenta con un ranking para los mejores 6 jugadores en la fase 2 del ranking de combate heroico. Donde estaría patiéndote en duelo con demás jugadores para obtener muy buenas recompensas. Este ganar mucho ingreso solamente por jugar a hacer lo que a ti te gusta descarga Epic Ballant que estará el link de descarga en los comentarios. Pero eso no es lo que les quería decir sino más que sería otra cosa más interesante. Porque si vamos a las especificaciones del arma nos dan un total de 43 puntos de movilidad. Oh pero menudo sorpresa que nos llevamos en probar esta arma. Con sus supuestos 43 puntos de movilidad no sé si se referían a una movilidad que debería tener un anciano de 70 años o a la movilidad de una tortuga en su pleno apogeo de juventud. Es tan lenta que sería una completa locura luchar a tus enemigos con esta arma. Porque una te reunirías dando pena o serías el momento más feliz de esa persona por tremenda que fácil que le harías hacer si haces esta tontería. En resumen la arma no es que sea mala es que es muy mala. No tengo nada en contra de esta arma solamente le faltan algunas modificaciones para sacar el provecho que se merece esta arma. Que me tenía con grandes expectativas desde un principio pero terminó siendo todo menos lo que esperaba. Recuerden comentar si quieren una segunda parte hablando de lo bueno de esta arma. Que son pocas cosas pero lo suficiente para hacer una segunda parte. Recuerden suscribirse y comentar que les pareció este video y cual es su opinión acerca de esta arma en Bloodstrike. Mi nombre es Nova y nos vemos muy pronto. Chau.